En TV Azteca le dijeron que ya no servía para nada y ahora triunfará en Telemundo. La chef Betty, conocida por su participación en Masterchef, ha vivido una montaña rusa de emociones en el mundo de la televisión, ya que después de trabajar por varios años como juez en TV Azteca, fue despedida con el pretexto de que ya no servía para el programa. Sin embargo, su historia tomó un giro inesperado cuando encontró un nuevo hogar en Telemundo, donde intentará demostrar que no es ningún cartucho quemado. La experta en cocina fue una figura emblemática de la televisora de la Jusco durante más de ocho años, pero para su mala suerte, en el 2023 la empresa decidió dar por terminado su contrato, lo que generó fuertes humores sobre los motivos de su salida, por lo que Betty salió a decir que la decisión había sido suya y que no tenía ningún problema con TV Azteca. Uno de los encargados de difundir información errónea sobre el despido de la famosa chef fue el periodista Alex Caffey, quien con tal de jalar agua a su molino y ganar unos cuantos seguidores, aseguró que los altos ejecutivos le habían dicho que ya no le servía para nada y que por eso le habían corrido definitivamente del programa. A pesar del difícil momento, Betty nunca se rindió y tras su salida de TV Azteca se dedicó a proyectos personales y a impartir con mucho éxito talleres de cocina, pero el destino tenía planes más grandes para ella, porque sin que nadie se lo esperara, los cazatalentos de Telemundo la contactaron para que se uniera a uno de sus proyectos. La noticia de que la juez de Masterchef se uniría a Telemundo fue recibida con sorpresa y alegría por sus miles de seguidores y su primera aparición fue en el programa Hoy Día, donde promovió la cocina de Nayarit en el marco del mes de la herencia hispana en los Estados Unidos. Esta participación avivó los rumores sobre su posible incorporación a un reality show de la importante cadena televisiva. La historia de Betty es un gran ejemplo de determinación, ya que a pesar de haber sido considerada un cartucho quemado por TV Azteca, logró reinventarse y encontrar una nueva plataforma para desarrollar su talento. Esta transformación es una muestra de que de las segundas oportunidades, en ocasiones, son mucho mejores que las primeras. Beatriz Vázquez nació en San Blas, Nayarit, y antes de saltar a la pantalla chica, se formó en el mundo de la gastronomía y abrió su propio restaurante en su tierra natal. Y gracias a su trabajo en Masterchef, se consolidó como una figura querida por muchos mexicanos, quienes siempre la vieron como una juez justa y carismática, ganándose el cariño y respeto del público. Desde su debut en el 2015, Vázquez fue la única chef femenina con participación fija en el programa. Su estilo único y su actitud maternal le permitieron conectar rápidamente con la audiencia, convirtiéndose en un referente del reality show. Es por eso que su salida marcó el fin de una era, pero también el comienzo de un nuevo capítulo lleno de retos y oportunidades para ella. La salida de Betty de TV Azteca y su posterior éxito en Telemundo nos muestra que en ocasiones la industria televisiva puede ser implacable, pero también nos enseña que hay productores que reconocen el verdadero talento y que no descansarán hasta tener en su equipo a quienes consideran que pase lo que pase harán un buen trabajo. La chef Betty se enfrenta ahora a un nuevo reto en Telemundo, donde buscará no solo triunfar, sino también superar su pasado y vengarse de TV Azteca. Y qué mejor forma de hacerlo que demostrando que sigue siendo una de las principales representantes del mundo de la gastronomía televisiva latinoamericana. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo burlote.